Abel, me han contado que eres un poquito malo en esto, ¿no? Mentira Mentira Demuéstramelo Soy malo, soy malo, sí Vamos a ver Soy rápido Según Rubenillo No sé, Rubenillo te pudo por las nubes No me vienes, que yo he dicho que le puede salir una buena partida, ¿eh? No, no, tú has dicho que eres un puto amo Que eres un fan, que ibas a hacer un puto fan Ah, vale, sí, sí, eso sí lo he dicho Bueno, bueno, bueno Un popillo de lana fans me habías dicho que ibas a hacer Un popillo de lana Madre mía Eh, eh, relax Yo estoy jugando en primera persona, no sé vosotros Pero yo estoy jugando en primera Eso es porque tú quieres Ah, vale, entonces, si no vamos a jugar en primera No, no, pues no puedes jugar lo que te dé la gana O sea, aquí no hay norma de eso Se me ha olvidado forzarlo Si no, créeme que lo hubiera forzado Y a tomar por culo Que no lo he matado Pues eso mismo Muy bien Y a tomar por culo que sí lo he matado Disparándole al pollo pera, es que feo, cabrón Al pollo pera, joder Vamos, cabrón, asómate Lo mismo digo, ¿no? Es que tú tienes una mierda ¿Ves? ¿Ves como yo me asomo? Eh, perdona, pero yo también Por eso no se hemos disparado los dos, ¿no? Espérate que tengo aquí a la vel No, mierda, está en puto autobús Dispara, dispara Toma ¡Pero no se muere! ¡Pero no se muere, tío! Toma ¡Oh, se! Se muere, tío Que puta mierda No, porque no me ha atado, me ha atado el autobús En verdad Claro, tienes que darle Es una mierda Pero yo me he cargado a los dos, ¿eh? Con dos cojones Yo también te he matado, tío Sí, sí, pero yo me he cargado a los dos, de golpe Bueno, de golpe Así como, mira Aquí hay un miau salvaje Que se lo va a comer en la cabeza ¡Ay, puta madre! ¡Uy, qué por puta! Dices tú de mili Cada ronda son diez minutos Toma Tomar por culo Sí, es que... Eso es verdad No, te lo digo porque el otro día, por ejemplo Jugando con Flogart ¿Te acuerdas que sí que...? Fuma Sí que llegamos en todas las rondas al final Pero es que las que jugamos el otro día No llegamos ni una al final Es verdad Por eso te estoy diciendo que sí que nos unimos los tiempos Pero que es falso, ¿no? Pero si eres lo malo, cabrón ¡Esto fal! ¡No! Y no lo he matado, tío Ha puesto fin a mi racha de bajas aplastante Joder Ya güey me la bien de los huevos Eh... En serio ¡Ay, si estamos ahí en ese lado! ¡Y me lo ha matado! ¡Pues si te he llegado tan lejos! ¡Os habéis matado los dos, chaval! ¡Madre mía, qué vergüenza! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Qué vergüenza, madregüenza! ¡Qué vergüenza, madregüenza! ¡Cómeme el cimbel! ¡Yiii! ¡Bomba! ¡Nada! ¡Yiii! ¡Nada! ¿Seguro? Pues sí Totalmente seguro ¡Hijo de puta! ¿Pero cómo venís los dos a por mí? ¿Qué? ¡Pues yo voy a pelear primero que veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Poma! ¡Ya va, chaval! ¡Puto Abel de mierda! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Bomba! ¡Me lo has quitado, cabrón! ¡No, no lo has quitado, no! ¡Era mío por derecho de nacimiento! ¡No! ¡Uy! ¡Ya hemos quitado nada aquí, eh! Exacto. Aquí no se quita nada. Aquí el que lo mate es suyo. Vale, vale. Eh... Está encima de una montañita ha subido, ¿sabes? La perra. No, la verdad es que no. Estoy ahí. ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Estamos todos a una, tíos! ¡Hostia, perra! ¡Estamos todos a una! ¿Y qué hago en todo? ¡No! ¡Ah! Encima os vais a matar los dos cabrones. Que estáis a huevo el uno del otro. ¡Ah! ¡Tío, no mueren! ¡Ah! ¡Toma! ¡En el pecho, chaval! ¡Y es que no lo mato, tío! ¡Qué puto mierda! ¡Toma! ¡Dios! ¡Oh, shit! Le dan el puto pecho. ¡Vale! ¡Media hora que llevo con la mierda esta pincha de disparo, chaval! ¿Y esto? ¡Hostia! ¿Qué cojones haces ahí? ¿Qué cojones haces ahí? ¿Qué cojones haces aquí? ¡Ven aquí, Abel! ¡Qué hijo de puta! No me acordaba que él aún llevaba a Rockets, tío. Rockets. Ojo cuidado, eh. Rockets League. Sí. Me he acostumbrado a llevarle así en el arc y ya. No le veo, tío. ¡Toma! No se le ve, tío. O sea, no se le ve. Sí. Y encima este, que es el Mr. Gelichin, ¿sabes? ¿El Gelichin me lo que dice? ¿Sabes qué es eso, por lo menos? Eh, sí. Pero yo no soy de eso. ¿Por serio lo que está ganando? Ah, vale, ya lo vi. Calle al fondo, escondido. Agüita la perra campera. Escondido a más no poder. Yo no lo voy a ir, eh. O sea, yo no lo voy a ir. ¿Pero escondido de qué? ¡Si estoy al aire libre! Sí, pero escondido a más no poder. Bueno, a ver libre. Yo también estoy al aire y estar escondido. Ahí detrás de 20.000 cosas. ¡Hijo puta! Pero si lo peor es que solo me esconde una valla transparente. O sea, es lo mejor de todo. Ya, 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 ya. Pero que yo no te voy a ir a eso, que... Ahí te puedes podrir media hora. ¡Pero si mira dónde estoy! Si es que lo mejor es que estoy en plena carretera. Bueno, eso de en plena carretera. ¡Ahora porque te has dormido! Que te lo diga. Está en media carretera. Pero vamos, como rat. Sí, sí, sí. Como rat. Es una rata. Es una rata. Rai era un dios... Un dios egipcio. Una rata chaval, alguna que era... Sí, el otro día cuando jugamos. Una puta rata... Así gana, eh. Sí, sí. ¡Eh, tío! Estaba viendo los disparos, pero los disparos me tapaban tu cuerpo. Pues eso me ha pasado antes también contigo. Jodete. 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 Aparte, ¿ves? Yo has visto como estaba ahí, ofrecido ahí al mundo. Sí, sí, ofrecido una cosa. Encima hay una montaña ahí ofrecido totalmente. Pero si no te he visto. Oye, voy a ver si venís los dos un poquito más, eh, cabrones. Ya estamos. Yo voy al por el cepillo. Ahora la verdad me va a matar. Míralo, hijo de puta también. Toma. Que has tenido suerte, hombre. Que has tenido suerte, tranquilo. Hijo de puta, ¿sabes? Ahí escondí detrás de una baña también. Hombre, claro. A ver si lo hace este. A ver si lo hace este. Pero como si está picado. Lo hace este. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a dejar de subir al techo ya o qué? Claro, si está todo el rato así. Ahora es que no sabe perder. A tomar por gol, pero si es que... No, es que no sabe perder. Ojo, cuidado. Pero escúchame. Si se le oía... Se le oía kilómetros que estaba el cabrón subiendo. Por eso, pero si esa baja te la he regalado, tío. O sea, y encima todo. O sea, no. Yo te he hecho nada así, a ver, ¿no? Yo te he hecho nada así, a ver, ¿no? Yo te he hecho nada así, a ver, ¿no? Pues igual que vaya. ¿Dónde coñe está el puto? A ver, le dirá que ya me está mirando. Vale, ok. Deduzco por dónde estás y te acabo de ver. Toma. Oh, mierda. Justo ahora que lo iba a matar yo, tío. Nada, pena. Haberlo matado antes. Claro, o sea, es que... Te dan las oportunidades. Hostia. ¡Con la puta! ¡No! Hijo de puta. ¡Hijo de puta! Está temblando de vida el Rubenillo, ¿sabes? En verdad no, eh. Solo me has quitado como un 20% o algo así. Pues sí que te había quitado más. No, me has dado, pero eso me has quitado, es un poquillo. Voy a cagar en todo. No lo veo. No, yo tampoco te veo. Vamos a reventar esto. No revienta al Vitor S o qué. ¡Eh, hijo de puta! ¿Cómo me matas a través del autobús? Cabrón. Coño, tiene ventanas, cabrón Ya, ya, pero que evito disparar por un lado de mí No a mí directamente Mierda, siga algo raro Y lo mejor es que a Abel no lo veo, tío ¡Ahí estamos! ¡No, tío, lo deja temblando! Abel, cabrón, que era mío Búscate a un Rubenillo que matar, hijo puta Y no se muere Pon un Rubenillo en tu vida, tío Puto Abel de mierda Se va a quedar sin bala Míralo, el Prefire, míralo, el Prefire ¡Qué hermoso! ¡Toma! ¡Hermoso Prefire! ¡Hostia, puta! Vale, venga, venga, hombre, ya Funcionando el primero, vamos Abelito Muérete, cabrón Si es que esta mierda no tiene alcance, tío No, esto te toca apuntar tú Como un champion Como un champion ¡Hostia, espérate! ¡Míralo! ¿Pero por qué se queda aquí mi muñeco? Es que parece tonto ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ah, el Abel! ¡No, tío! Justo apareció Puto Abel de mierda Si estaba calladito era por algo el cabrón Justo me aparece, tío Estaba calladito por algo el cabronazo Vale ¡Hostia, pues escúchame! Hoy hemos llegado menos todavía Que en la partida del otro día, eh O sea, el otro día nos quedamos como por la arma 4, eh ¡Ah, que no lo había visto, tío! No, no, pues ya te digo El otro día llegamos como a la cuarta en todas las rondas En el revolver, en el revolver, sí Sí, y en esta es que vamos por la tercera O sea, es que es flipante No, pero sí, de hecho creo que el otro día ya vamos a esta escena también, ¿sabes? Es lo mejor de todo ¿Pero te mueres desde algún momento o cómo estaréis? ¿Y tú? Vale, ya Ya era hora Joder Tengo que empatarte Si te empato, ¿qué pasa? Eh, no lo sé Nunca me he empatado Vamos Supongo que notarán una ronda a los dos O sea, básicamente Puede ser Ahora mismo creo que notarán una ronda a los dos Qué malo soy Una polla Si quieres, sales Yo no quiero salir Yo tampoco Y fuera Quiero mi ronda ¡Hola! ¿Qué hemos es tan puto? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta traicionero de mierda! ¡Muerte súbita! ¡Hijo de puta! Traicionero de mierda La han matao La han matao Por toda la espalda que ha venido en la escena Es que no nos han dado empate y era muerte súbita Y justo aparece por la espalda y encima está tocadísimo de vida, ¿sabes? Hostia, qué bueno O sea, no me ha tenido que tirar ni tres balas para matarme Oye, ¿tú qué te has querido poner ahí? ¡Hijo de puta! Hostia, tú Pues vale, ya sabemos que no da una ronda para cada uno Ya sabemos que es muerte súbita cuando pase eso ¡Uff! Vale Ya veo, ya Vamos a ver Bueno, pero ya has visto a la Bel, ¿no? Vale Que ya he visto a la Bel de que No puedes comer el cipote Que queda el último Pero se ha quedado ahí cerquita Nada, ya Por eso te he dicho que era coña, me verdad Te ha quedado relativo lo de que quedara último Sí, sí, cuatro bajas no se notan Por eso te he dicho No, pero a ver Tampoco es que te ha dejado la primera arma, ¿sabes lo que te digo? No sé yo, que realmente lo de quedar último es bueno, pero... Tampoco es algo... Extraordinario No, ahí no estoy ¿Y ahí? ¿Y ahí? Tampoco Tampoco Uh, chaval, la explosión se ha ido a ese camión en un momento Sí ¿Y ahí? Pues no estoy ahí, pesados ¡Cago en tu puta vida! Ese tiro ha sido ahí en plan de me la juego ¡Hijo de puta! ¡Uy! Vale, me lo he cargado ¡Vamos! ¿Pero no te he matado yo? No ¡Qué puta mierda! Pero porque he girado épicamente ¡Hijo de puta! ¡Venga, épicamente! Sí, sí, sí Pero ya llevo dos Oye, este Arsenal es complicado, ¿eh? Para tres No, no, si ya te digo que el otro día también jugamos este Arsenal, si no me equivoco Y lo mismo, o sea, nos quedamos en la cuarta también O sea, no pasábamos ahí O sea, que no hemos conseguido terminar tampoco ¡Venga, crack! ¡Hijo de puta! ¡Y fallo! ¡Qué malo! ¡Y fallo, tío! ¡Qué malo! ¡Qué pedazo mate, eh! ¡Ven aquí! ¡Valiente, cobarde! ¡Valiente, perrilla! Venga, pero como eres tan cerda de ponerte ahí en tol borde, puta ¡Mira quién está detrás, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si te parece, si te quedas ahí... Y me suicido Y se jaja No, no, si te lo decía por el Abel, que te estaba ahí esperando Ah, vale Pero mira, escúchame, eso es una guarrada, ¿eh? ¡Hablo de guarrada! No, 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 eso es una guarrada, bájate de ahí ya Eso es una guarrada que flipas Está en un edificio en el que tiene una pared protegiéndole Le disparo a la pared y no le ha afectado el disparo ¡Hijo de puta! Él puede disparar a quien quiera Pues ya me han matado, mira tú por donde ¡Mentira! He dicho que se lo ha guardado y punto ¡Picao! Mierda, he fallado ¡Oh! ¡Uh! Pues yo también he fallado, ¿eh? ¡Dios! Es que es hiper mega complicado con esta mierda ¡Eh! ¡Uy! Eh, a ver Abel, por favor ¡Calla, calla, calla! ¡Hijo de puta! ¿Qué te crees? Que no veo a quien lado están tirando, cabrón Toma, esa va para ti Ah, pues no, no va para ti ¿Y esa? Tampoco ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se ha movido! ¡Ya Rubenillo como aprovecha de mientras! ¡No! ¡Rubenillo estaba peleándose con el primero! ¡Pum! ¡Así que no hables! ¡No es la foto de Stratus! ¡Está robado toda la baja! ¡Está robado toda la baja! ¡Puto Stratus, eh! ¡Como roba baja! ¡Eso! ¡Si que me hanababoard! ¡Hijo de puta! ¡Me tiró al misil y se lo haría PRIMATO! ¡Hijo de puta! ¡Gracias ya! ¡Hijo de puta! ¡Pobrecito le ha dado! Pues sí, pobrecito de mi que me han dado Cabrón de mierda Moso, un segundo, no me mates ¡Sí hombre, no! Si quieres te quiero, te digo que me diperes ¡No te jodes! No, sí a ti no te digo ¡JOMA! No, pero si yo no te estaba gustando Tomad por saco, venga Es que tío, voy a con la minigun ahora Si es que me aburro Venga, ahora si veis que tal os acercáis a mi Chao, tío Es que con la minigun no te... Se ha suicidado el show Y eso te resta una baja por lo que estoy viendo Claro, eso es la puta vida Hostia, pero escuchame con la minigun Ya, nosotros con el alzacovete no tenemos nada que hacer Hombre, entre vosotros Si, pero... A ver de mierda, asómate Míralo el otro Uy Menos mal me he dado cuenta que estabas por aquí, cabrón La pregunta es ¿Dónde está escondidito? Oye, te has cargado una cosa de agua De esas Tío O te pillamos O te pillamos por la palma entre los dos o es imposible Cabrones Esa es la única que podemos hacer Ahora os vais a hacer amiguitos, ¿no? Ahora vais a venir a por mi los dos Un poco Hijo de puta Pues toma, amiguito Tío, a ver, le damos amigos Sí, la verdad que sí El cabrón de la vez me está mirando en algún sitio Ah, míralo Gracias Abel por abrir hueco De nada Toma, gracias por morirte No, no, hasta que no nos hitemos La dejo matar por ti Vale Vente para acá Vente para acá Vente para acá Pero si no te veo ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí Uy Uy, esa pierna Me mata, no puedo ni acercarme Abel Ven aquí Quiero ser tu amigo Si no me voy a asomar Pues ya me asomaré yo a que te asomes Me asomaré Dispara, dispara Dispara, dispara Es que el hijo de puta está ahí cubierto el cabrón Creo que ya soy yo, hijo de puta Nosotros no podemos hacer nada contra eso Rubenillo Quiero matarte un poquito Es que si no me... Es que ves Si no me mata a él me mata Estratuja extra, tu paga en la minigun Es que eres bobillo, él me tira por él No, no, pero si le estaba apuntando Si le he visto que venía Pero si tú me estabas apuntando a mí, él me tira por él Lo mismo es, lo mismo te podría decir No, pero muérete Joder, macho, tenéis que vaciarte un cargador entero Si es que... Hombre, es que eso ya no es una minigun Claro, pues fíjate Es que es eso, que hasta que no nos quitemos nosotros esto Ese pato Así desde luego que no os la vais a quitar en la vida ¡Hijo de puta! Joder, chaval, te ha volado el peroro No, no, pero total, eh, total Puto Abel de mierda Espera un segundo, no me mates No, claro, no Me voy a quedar tirándote Ahí estamos, sí señor Me hace gracia el Abel, dice Hijo de puta muerte ¿Qué dices? Toma, te doy la cabezota Que falso, chaval Me has dejado tiritando de vida Cuidado como si mete con mi GTA Que lo he desarrollado yo, hijo de puta Te lo he desarrollado yo, hijo de puta Te lo he desarrollado tu prima Te lo he desarrollado tu prima Te lo he dado cuenta, Rubén y yo que eres el único Te lo he dado cuenta, Rubén y yo que eres el único Pues ala Te has dado cuenta que eres el único que esta con el RPG, no? Evidentemente que me he dado cuenta Ah, vale, vale, vale Como dudilla, hostia Esa era Prefire, como que ya no, pues eh Me he suicidado un par de veces No, hijo de puta Madre mía, por lo menos ahora estoy acertando, ¿sabes? Si no... Me has pillado ya bocajarro, cabrón Hombre, pero como quieres que te pille Es mi brinca posibilidad No, no, desde luego, desde luego No, ah, no te veía, tío Y me han dado muerte asistida, eso podría contar como media baja, ¿no? Con los cojones No, la verdad que no Podría estar todo épico Puta vez de mierda, deja de seguirme Hombre, ¿que quieres? Si es el que más cerca tengo Básicamente Míralo, el hijo de puta no se asoma ¡Hijo de puta! ¡Pero muérete! Nooo, se muere, tío Uff Es que este arma tampoco te creas que es una gran maravilla Y no muere, y no muere Ya lo que me faltaba Que encima no muere Pero muérete Vale, vale, vale Lo que me faltaba, que encima le fallo, tío O sea, tengo la mierda del RPG y fallo, tío Ya si encima fallo, apaga y vámonos, vamos Es que fíjate, o sea, dos minutos queda Vamos, qué suerte tiene Dos minutos queda y estamos aún en la arma dos, tres y uno, tío Ya ves, tío, este arsenal no es el mejorcito que hay Nada, lo suyo no es poner tal, sino poner más tiempo, ¿sabes? Un jamón, Rubén Pues me jodrías, ¿sabes? No, no, no podría, no podría No podría que ya, escucha, que la que tengo yo es más complicada que esa, ¿eh? Que la mierda No, que la tuya no, que la del Abel Ah, vale Que dices, que no apunta a esta mierda Por fin, soy feliz Es que, Abel, ese arma requiere más cercanía para apuntar ¿Sí? Sí Vale Hola, Trentu, ¿qué haces? Hola No te escondas, anda, porfa Sabes que te van a matar por la espalda, ¿no? Ya, ya lo siento Pero bueno, se la lleva el jódete puta Hijo de puta con tal de que no gane yo, ¿sabes lo que hace? Toma Oh Y cambio de arma Hostia, con esto, ¿sabes? Con esto me voy a morir del asco para mataros Si le metes al cuerpo Si le metes al cuerpo es una mierda porque mata de dos Pero si le metes a la cabeza mata de uno, ¿eh? Ya, ya, ya Pero hay que darle a la cabeza, ¿sabes? Y tengo que acercarme bastante Eso también es verdad Y con esto es imposible acercarme a ti Vamos, señor Venga, vamos, alegría Me la tengo que quitar, es lo que hay No, no, no Si a este paso Uy, ¿dónde ibas tú? He visto tu cuerpo por ahí pero no sé dónde estás O sea, te he perdido vista Toma No sé... ¡Eh, eh! Toma ¡Eh! ¿Pero quién me estaba dando? Toma No sé dónde estaba A tiros Que lo he matado Ni puta idea de dónde estaba O sea, no te estaba viendo en nada Toma ¡Oh! ¡Qué mochazo! ¡Qué mochazo le he pegado! Si tengo a este juego, ya te lo digo yo Pero si te pega un mochazo épico, cabrón Por eso Por eso, dice Venga, pre-fire bueno ¡Pum! ¡No! ¡Casi te doy! ¡Mierda! ¡Ay, tío! ¡Qué falso! ¡Me has dejado a uno de vida! ¡Me has dejado a uno de vida, chaval! ¡Me has dejado a uno de vida, chaval! ¡Qué mochazo, tío! ¡Me gano! A uno de vida, tío Mira, escucha Estas rondas Estas movidas O sea, lo suyo Es poner una ronda Y ponerla a más tiempo No, no, pero si el tiempo no se puede cambiar, ¿eh? ¿El tiempo no? Creo que no, creo Que yo sepa Que yo sepa No se puede cambiar Claro, no sé Es que por eso te digo Porque pones una El otro arsenal Si que llegamos al final A ver Con el otro que hay Bueno, hay tres Con uno que empieza con el fusil De rifle de fusil Con la railgun Exacto Es que con los rogues, tío Te tiras de aquí media vida Para matar a alguien Claro, tío Y encima, ¿qué pasa? Que somos tres nada más No, no, no Pero que el otro día No, no, pero que el otro día Cañetas, ¿sabes? Joder No, tío No le ha dado Hijo de puta Que hago en vuestra vida Y os matéis entre los dos, tío En vez de dejar que os mate yo a los dos Ase hombre Que más Compartimos paja Claro Como buenos amigos Rubén No, Rubén, ¿no? Ah, ¿quieres el Mora? ¿eres tú? Ya vale No, el Mora eres tú Ah, no, digo el rosa Es verdad Me he equivocado Venga, vaya rodeito guapo Que me vais a hacer, eh Me han dicho y tal Si, así como quiero Pero es que No, 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 no Espérate, espérate O sea, yo tengo que salir de aquí Vamos Sal, sal de ahí Hijo puta Joder Si me mata Vale Vale Compartiendo bajas Desde tiempo Si me voy a... Venga, esta Abel, nos toca a ti y a mí Matarnos a la vez No, me toca a mí y a Abel otra vez No, porque tú ya te han matado a la vez A ver Cabrón Pues sí Cañao, 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 compañero Compañero, compañero Que se supone que te hayan matado a la vez Yo lo que pasa es que Ahora tengo un problema Si Es que Abel Pues evidentemente Claro, al estar en esa altura Yo tengo en la valla Que me impide darle Pero el me puede dar respuesta Otra vez que me ha dado Claro, claro, ahora mismo en esa montañita Para matarlo, vamos Es inmortal Bueno, inmortal no, pero... Ahora mismo es por donde le estás dando tú por detrás, básicamente Por si no es imposible No sé dónde está Sí, pero el Rubenino se te está acercando, eh ¡No me lo he cargado! ¡Pero si le dan todo el pecho! ¡No! ¡Pero si le dan el pecho! ¿Cómo no me lo he cargado? ¡Toma, ahí te he cargado los dos! Pero escucha, ¿cómo cojones está matado a ti, Rubenino? Pues no Y yo lo que no entiendo es cómo No te he matado yo a ti He disparado un poco más arriba antes Y por eso te he matado a Rubenino primero Hasta la habéis metido, tío La habéis estado detrás de una casa, sí Sí, sí, sé que está por una casa ¡Vamos, coño! Es normal, campeando ¿Pero qué campeando? ¿Quién está detrás de la casa? Yo no sé cómo lo montáis Yo no sé cómo lo montáis Que siempre campean los demás Yo no te he dicho nada No, no, no sé cómo lo hacéis O sea, he estado detrás de una casa Y el campeón soy yo ¡Eres como una rata a Gustava, chaval! ¡Estrato defiéndeme o algo, tío! ¿Por qué me ponéis vuelve a la zona de juego? Espérate Porque tienes una zona amarilla Uy, vale, vale, vale Que yo sé que es campear y que no es campear Y tú estás esperando la pesada de la esquina A ver, ¿queréis dejar de llorar y mataros? No, no, si le estoy matando por eso lloro ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y yo ¡No! Me acabo de hacer una racha de cuatro que flipas Ya, ya te he visto, ya ¡Adiós! Como he fallado tantos tiros, tío A de ir el último me he puesto el primero Que ha llegado a la segunda arma, tío Y el puto Abel de mierda también se ha puesto el primero Contigo Soy el único que me va con la mierda esta aún Y encima lotón mirándome a mí, ¿sabes? No, yo, es que me acercate Compranos un amigo o algo Hijo de puta Y se... lo he matado Ah, no, no, me ha matado él Me ha matado él ¡Coño, coño! No, no, él está intratable con esa mierda Sí, sí, claro Se ha puesto así, claro, hay que dejarlo ¡Jajaja! 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 Espérate ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, sí señor! Pensaba que estaba ahí Pensaba que estaba cubierto ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Eh! ¡Coma! ¡Vamos, venga! Perra sucia Eh, 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 perdona De eso nada, eh De sucia nada Pero perra Con sucia, pero con hijo de puta mía Lo otro ahí con el spray antes de llegar ¡Hombre, claro! ¡Jajaja! Vale, se me ha matado ninguno, tío Mira, está subiendo Está escalando este hombre No estaba escalando, eh No estaba escalando, pero bueno Pero a tu ritmo Eh, vale, Abel, ¿dónde me acabas de matar? En la carretera, ¿no? Hombre, en todo el medio Ah, vale, no, no, como estaba subiendo ¡Así que callar, putas! Joder, con el Abel de mierda, tío Llevar el fusil Vale, bueno, mejor, de momento le sacamos ventaja No O sea, si se acerca, él tiene punto automático Pero si no se acerca, nosotros con esto lo aventamos más No, yo lo tengo jodido, eh Yo lo tengo jodido, tío O sea, a ver, si se acerca, nosotros sí que tiene ventaja Así he estado yo antes Pero en todos ¿Qué pasa? ¿No te has tomado con lo que veo? ¿Y tú? Sí, yo estoy asomado, presido con el mundo entero Sí, pero es que yo tengo uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿sabes? Me has dejado temblando Para que el Abel venga y me mate Puta Abel, aprovechadlo Yo lo digo, ya no mal que lo hemos conseguido matar antes de ti ¿Qué dices? De un tiro, tío No, no, de un tiro no De cuatro o cinco bien dados en la cabecita Shanti ¿Cómo me vas al tanto con la esa? Joder, ¿será que esto no es para ahí como si no hubiera un mañana? Eh, está todo pasado Venga, ¿te asomas ya o qué? ¿Y tú? ¿Y tú has asomado? ¿Y yo? No, tú no estás asomado ni de coño Pero primero tendré que verte, ¿no? Digo yo Si no me voy a sumar así no diré gratis Está subido el cabrón ¡Vamos! A verle mierda, bájame ahí ¿Qué quieres que haga, tronco? Te voy a matar Que está subido, si yo lo veo en un cajón Ah, bueno, es verdad Me ha parecido verle la cabecilla ¿Por qué siempre me saca aquí en un puto bordo del mapa y me toca pegarme media hora corriendo de un lado para otro? Bueno, venga, vamos No, no puedo quitarme esto así ¡Oh, vale! Tío, si es que llevo media hora con la mierda esta Porque con esa te deja atacar de cerca Con la mierda esa he metido yo también y no me he quejado Es un doñazo, ¿a que sí? Pero es que... Te metes toda la currada, le sacas todas las bajas, tío ¡Ah! Tienes que buscarte los puntos de inflexión, que le llamo yo Exactamente Acercarte por la espalda y ya está, para acercarte más Exactamente, puntos de inflexión Ir usando obstáculos para conseguir acercarte lo máximo posible Y una vez que te acerques, ya está hecho No, no tengo ayuda, míralo Y no me ha marcado donde estamos si estamos a medio metro, tío Qué vergüenza, tío ¡Eh, Rubén Ayo! ¿Dónde estás? ¡Eh, eh, eh! ¡O más por culo! Pero si estabas... ¿No estabas donde estaba disparando yo? Por ahí cerca, pero estabas disparando un poco más hacia arriba y tal ¡Hijo de puta! Ahora ya voy igual que tú, a ver A buenas, a buenas horas A buenas horas Claro, ahora que llevo la misma arma que tú Claro, cabrón, ahora ya no te mato tan rápido Pero tengo que llegar a la pipa y ganar la ronda, chaval Por los cojones Por los cojones Por los cojones Por los cojones Eh, a ver, por favor, ¿qué pasa aquí? ¡Vamos! Y no se mueren, hijo de puta, tío No me dices ¡Eh, qué falso! Ahora no dices que es falso, eh, cabrón Es que es falso Claro, claro A ver, llevas un traje blindado, supuestamente ¿Pero qué quiere el toma falso? Si estaba en pelovidad He dicho toma falso, ¿vale? El meda ya le llamaré, cabrón El toma falso, dicho ¡Eh! Deja de eso, de esconderte ¿Y tú también? ¡Aaah! No se muere, tío Venga, en serio, tío ¡Me va a matar a la vela ahora! Ya, claro que te va a matar, chaval ¡Oh, sí! ¡Me lo he cargado! Estaba a un toque de vida O sea Pero si es que te he disparado Escucha, no, no me voy a disparar Hombre, pues ya no te he disparado Vamos, que sí he disparado ¡No! Escúchame Estando a un pelo de vida Solo tenías que escupirme Y me matabas, tío Ya, ya, ya Y no me ha mandado nada Pero que te digo que mi cámara sí que te he dado Ah, no, pues es la mía Paso, paso Paso olímpicamente, vamos Estamos los tres iguales ahora mismo Es que es asqueroso esto Soy autopédico El puta mierda este Ahora mismo estamos los tres iguales ¡Salvo que este ha muerto! ¡No te mueres, cabrón! Estoy a un toque, tío Ven aquí, Rubenillo Ven aquí, amigo ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Qué puta, tío! Ahí escondido como una rata Claro, si es que se esconde como rata ¿Pues qué quieres que haga? Si estoy a un toque de vida, tío Claro Este es el Call of Duty en GTA para la VL, eh Aquí está lleno de campeones y todo Toma, cabrón Espérate Es que es lo que te digo Hostia, me has igualado, tú No, te he igualado, pero... Sí, es verdad, sí, te he igualado Sí, sí, me has igualado Estamos en la misma Sí ¡Hijo de puta! ¡Toma! Igualadillo Cabrón Joder, ¿por qué aparezco tan lejos? Y ahora encima del puto Rubenillo va a escaparse como una perra Mira lo que... No, no estoy escapado Estoy ahora mismo en mitad del mapa, vaya ¿Seguro? Esperando a que salga la VL estoy Lo que pasa es que no sé ¿Ves? Esperando Todo el puto rato esperando ¡Pero si mira donde estoy, Abel! ¡No! ¡Hijo de puta y me mata, tío! ¡Toma! Esperando Mira, ¿qué hacía? Pues esperaba un puto a borde como siempre En mitad de un jardín, tío Siempre hace lo mismo Pero no te pides La rata Es una rata, chaval Madre mía Joder, que flipe, chaval O sea, vale Ayy, joder Deja de quejarte, cojo Es un juego, hostia Es un juego, hostia Vaya, por eso Es un juego, vamos a jugar Que es lo que estamos haciendo No ha quedado nosotros ahí Que no pasamos ni de arma Qué mierda Ay, mía, tío En fin, Abel, hay que platicar más con el RPC.